... Estamos trabajando en un programa para capacitación y asistencia técnica a emprendedores de la ciudad de Paraná y zonas aledañas. Esto es un proyecto de extensión dentro de la convocatoria institucional del año 2011 y la idea es capacitar a 200 personas durante el primer semestre a través de cursos gratuitos que estamos organizando con docentes de la facultad, graduados que se han acercado para participar del proyecto y alumnos becarios de extensión. Esto arranca el día 30 de marzo, vamos a trabajar con 4 grupos de 50 microempresarios cada uno, el primer grupo arranca el día 30 de marzo y las inscripciones están abiertas hasta el día 16 de marzo. Para aquellas personas que estén interesadas en anotarse, en hacer el curso, tienen que hacerlo a través de la página web de la facultad, www.fseco.uner.edu.ar y hay un botón que dice encuestador, ese es el formulario de inscripción. Y si no, directamente concurrir a la facultad, Urquiza 552, a la Secretaría de Extensión y le tomamos la inscripción. El primer módulo intentamos que las personas reflexionen sobre su rol como emprendedores y la importancia que el emprendedor tiene dentro de la economía, que por ahí sobre este punto hay que trabajar y trabajar el tema de la autoestima, que es un tema importante. Y después si entramos sobre aspectos más técnicos, trabajamos algo de costos, impuestos, administrar, cómo administrar el negocio y luego finalmente cómo vendo los productos o servicios que tengo para ofrecerle al mercado. Y la segunda parte del programa, que es para el segundo semestre, tiene previsto desarrollar asistencia técnica gratuita sobre ocho emprendimientos que sean seleccionados durante el transcurso de la capacitación. Tenemos en ejecución el primer taller de negociación, que está dirigido a todas aquellas personas que teniendo título secundario pueden inscribirse, que estén interesadas o que tengan como objetivo poder cambiar su manera de relacionarse y de negociar en la vida cotidiana. Ese es el primer curso que está homologado por el Ministerio de Justicia de la Nación, o sea que para todos los mediadores que concurran, se les va a dar un certificado de capacitación de 20 horas, que es el exigido en todas las instituciones, especialmente en el Superior Tribunal de Justicia, para ejercer como mediadores en la parte judicial. Y también para este primer cuatrimestre tenemos en vista el dictado para los no docentes de la facultad de un pequeño taller de PNL, de programación neurolingüística, para todos los no docentes de la facultad. Tenemos pensado para el mes de mayo, para el 18 de mayo, un taller muy simpático que se llama Humor y Juegos, que realmente es muy atractivo, se lo hemos dado en otras oportunidades en otros lugares. Y también tenemos un taller en el mes de junio de mediación educativa. Ya lo vimos acá en la facultad en alguna oportunidad hace dos años y contó con una gran cantidad de interesados, especialmente para la parte de los docentes, es muy útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!